La Mañana de Juan Domingo En cambio, nosotros quedamos muy impactados con un trabajo tuyo que establecía o que concluía con que del año 2016 al 2022 los sectores más pobres, digamos, que se yo, me imagino monotributistas, desocupados, empleados que no llegan a fin de mes, etc. Habían transferido a los sectores empresarios o la oligarquía, digamos, los sectores más poderosos, 87 mil millones de dólares. Entonces, dijimos, bueno, vamos a llamarlo a Artemio a ver que nos cuente un poco sobre este trabajo tan interesante. Bueno, Martín, primero, el trabajo, la valorización es de Flaxo. Flaxo. Flaxo, sí, donde está Eduardo Basualdo, Pablo Manzanelli. Lo tienen ustedes disponible incluso en Internet. Es un informe de coyuntura, creo que es el 29, estoy citando de memoria, me parece que es ese, pero lo pueden obtener ingresando a la página de Flaxo. Y efectivamente, lo que nosotros observamos es que desde la participación del conjunto de trabajadores, no solo monotributistas y trabajadores informales, sino también formales, privados y públicos, de aquel 51.8% de participación que tuvieron cuando Cristina deja el gobierno, con Macri cayeron a 46% la participación de los trabajadores sobre el ingreso generado y lamentablemente no se pudo detener la caída durante estos cuatro años casi de gobierno del frente de todos. Y hoy estamos, según el promedio que se analiza del año 2022, los tres primeros trimestres en el 43.6%. Esa caída de la participación de casi 52 puntos con Cristina al 43.6% del tercer trimestre del 2022 es equivalente a 87.000 millones de dólares transferidos desde la base de los trabajadores a la cúpula empresaria. Es casi dos veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso habla del proceso de concentración que existe en Argentina y, bueno, que obviamente debe al macrismo su impulso fundamental. No te olvides, Martín, que de los 11 puntos caídos, 8 se lo debemos a Mauricio Macri. Nunca un gobierno en democracia produjo una regresividad distributiva como el desastre que planteó Macri. Pero, bueno, lamentablemente no se pudo revertir. Esa es la situación que observamos e impacta en términos, porque estos son todos números, todas cosas muy abstractas. Pero lo que pasa es que impactan en las condiciones de vida cotidiana, de manera plena. Es más, nosotros en 2021 tuvimos una prueba electoral fallida para el oficialismo, donde casi 4.100.000 personas dejaron de votar, que habían votado en 2019, al frente de todos, producto fundamentalmente de la crisis de ingresos. Esas 4.100.000 personas no votaron a la oposición, producto de la memoria del desastre que provocó Macri, pero mostraron su inconformidad. ¿Cómo? Bueno, fundamentalmente no yendo a votar. En la matanza, para que tengamos una idea, el frente de todos perdió un cuarto de millón de votos entre 2019 y 2021. Hablo de la matanza porque es un emblema para el peronismo. Bueno, de esos 250.000 votos perdidos, junto por el cambio fueron 19, y todavía no existía el fenómeno Milley. O sea, nada. Pero, tomamos nota de que efectivamente, esta regresividad distributiva, con un crecimiento económico muy robusto, lo dijo Cristina en la plaza, estamos en 630.000 millones de dólares de PBI, cuando ella se fue estábamos cerca de los 650.000. Estamos casi en los mismos niveles de PBI que en finales de 2015, pero la distribución del ingreso en aquel momento era 52% para los trabajadores, hoy es 43%. O sea, esa es la clave en términos socioeconómicos que hay que revertir para tener una experiencia electoral exitosa, no porque lo digan las encuestas, no porque lo digan los analistas, ni nosotros, ni los opinadores, porque lo planteó la gente en 2021 a través de un ejercicio muy claro en términos electorales, y bueno, hay que tomar decisiones en esa perspectiva. Las alternativas son múltiples, desde la suma fija salarial que plantea un sector del kirchnerismo, hasta otras alternativas de transferencia de ingresos vía jubilaciones, pensiones, y eventualmente transferencia a los trabajadores informales, porque en estas condiciones materiales de existencia de los sectores medios, medios bajos, en términos electorales ya tuvimos los efectos que tuvimos en 2021, y esto no solo se soluciona, o no se soluciona, pero digamos, con marketing, con ingeniería de tipo electoral, sino con mejoras en las condiciones materiales de vida de la gente, y sobre todo de los sectores populares, que son los que nos votan. Bueno, veremos hacia adelante qué piensa el gobierno, hay mucho por hacer, hay mucho tiempo todavía, no es eterno, pero hay falta. Me preocupa más eso que definir la candidatura, porque esas fueron las condiciones por las cuales en 2021 sucedió lo que sucedió. Nosotros hicimos un ajuste fiscal brutal durante el año electoral de 2021. Ni Macri hizo eso, que en 2017 hizo el plan Platita, y fue el único año que creció la economía durante el Macriato. Bueno, nosotros nos descolgamos con un ajuste. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, podríamos decir, sucedió lo obvio, ¿eh? No fue como el culo. Ahora, después pueden inventar este marketing, bueno, después está la patria consultora, siempre te va a decir lo que hay que hacer, hay que tirar papel picado, eso está bien, pero hay que poner plata en el bolsillo de la gente, porque nadie vota solo por el bolsillo, pero contra el bolsillo no vota nadie. A mí me pasó esta mañana, que fui a sacar dinero de un cajero, acá en el centro, y fuera del cajero, pero amparado con una parte del edificio que salía a la vereda, había una familia durmiendo en la calle, y sobresalían dos pibes, ¿no? La cabecita de los dos pibes sobre la vereda, dormidos completamente, estarían fundidos. Yo digo, con los 87.000 millones de dólares, esos pibes le podríamos haber pagado un hotel de lujo en las islas del Pacífico. Bueno, ves que la plata está, el problema es quién la tiene. Acá siempre el discurso posibilista dice, no hay recursos, sigue ahí. Obviamente hay que ir a buscarlo donde están. El gran mecanismo de transferencia de ingresos en Argentina fue la inflación, los regímenes de inflación que se duplican cada vez. Fíjate que el régimen de Cristina de 25 puntos lo duplicó Macri a 50, el 50 se duplicó a 100. Ese gran ducto de transferencia de ingresos hay que alterarlo, porque efectivamente está produciendo los efectos negativos que observamos en materia distributiva. Y para eso hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones drásticas. Drásticas en el sentido de que hacer intervenir al Estado con las herramientas que dispone para que eso no suceda. Pero bueno, vamos a esperar que el gobierno tome nota de esta circunstancia, porque ya se ha probado de que de no hacerlo tenemos en términos electorales riesgos fuertes. Con respecto a la oposición, bueno, la debilidad del 2021 fue manifiesta, no ganaron un solo voto, es más, perdieron votos también. Apareció ahora esta figura extravagante de mi ley que les toma votos a la coalición juntos en una proporción que vamos a ver cuál es. ¿Por qué? Las encuestas dicen muchas cosas, después hay que ver cómo se plasma en la realidad. O sea que tenemos una oposición fragmentada y un oficialismo que a pesar de que efectivamente tuvo una política económica compleja, sigue siendo competitivo. ¿Por qué? Lo prueban las elecciones provinciales. Revisemos las hipótesis de los medios hegemónicos, de los analistas, qué sé yo, los opinadores. Uno, el peronismo no tiene vitalidad, la tuvo. En las elecciones provinciales ya votó el 14% del padrón y ahora va a haber otro super domingo donde vote Tucumán, San Luis, Mendoza. Va a agregar otro 10% de padrón, 25% casi del padrón. Ya es una muestra significativa. ¿Qué vamos a ver ahí? Que el peronismo tiene vitalidad, que efectivamente la gente concurre a votar, contra todo lo que se decía acá, que efectivamente la marca PRO no existe, porque fíjate que en las elecciones que vimos que tuvo buena performance la alianza opositora juntos por el cambio, fue el radicalismo el que traccionó ese voto. Tanto en Jujuy donde ganó, cuanto en La Pampa donde obtuvo 40 puntos de voto, ahí nada se le debe al PRO. Y va a pasar de nuevo en Mendoza, va a volver a pasar en esta secuencia. O sea, que la marca amarilla no está existiendo. Y luego, este fenómeno que nos tiene a todos medio preocupados de Milley, que la secuesta dice que es Gardel y Lepera. Bueno, por ahora no existió y no va a existir en las elecciones que vienen. La única marca que dejó este espacio libertario fue el sobrino de Carlos Menem en La Rioja, pero la marca Menem en La Rioja mide. Esos 15 puntos de voto no le ven nada a Milley. Si estaba Milley o no estaba Milley, esos 15 puntos estaban. Vas a ver cómo le va en Tucumán a Buzzi, que se pavoneó con Milley en la provincia. Tampoco va a existir. O sea, hay un paradigma porteño-céntrico, opositor, que dice que van a pasar cosas que después no pasan. Entonces, nosotros o le damos pelota a lo que pasa o le damos pelota a lo que dicen que va a pasar y no pasa. Está en nosotros elaborar estrategias electorales en función de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es también aquello que pasó en 2021 y nos mostró que por este camino socioeconómico tenemos problemas electorales. ¿La única verdad es la realidad o la realidad es nuestra verdad? Bueno, no. Yo creo que la única verdad es la realidad. Y lo que muestra la realidad son estos fenómenos que analizamos. Bastante complejos, pero que efectivamente están anclados en el comportamiento electoral de un sector importante de la población y de una elección de medio mandato que fue muy aleccionadora. Dice, la gente se derechizó. No. Eventualmente se puede haber derechizado la dirigencia. La gente en 2021 dio una lección cívica ejemplar. No votó a Macri. Se quedó en la casa. Y no convalidó el rumbo socioeconómico que tenía el oficialismo. ¿Qué pretenden que haga más? O sea, que salga andando la marselleza. Es imposible. Por este camino no, pero sabemos que Macri es una calamidad. No le vamos a dar un solo voto más a la oposición. Bueno, eso sigue vigente. Tomemos nota y ya que estamos a 20 años del recuerdo de Néstor, bueno, hagamos efectivamente lo que Néstor hizo. Enfrentemos a factores de poder que las convicciones no queden en la casa de gobierno y sepamos que la política es conflicto y que los conflictos se enfrentan. Que esa fue la gran lección que nos dio Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. Interrumpió el ciclo de cooptación neoliberal que desde la muerte de Perón tuvo el peronismo, lo reconcilió con su tradición popular democrática de Juan y Eva y nos volvió a instalar el conflicto como parte de la práctica política. Restauró la autoridad presidencial y tuvo actitud. Bueno, hizo una bisagra en el comportamiento del peronismo y generó claramente un proceso que luego profundizó Cristina y a mi juicio fue el más virtuoso de la historia peronista desde la muerte de Perón. Pero bueno, más allá de la cuestión histórica que Néstor se haga, se recargue en la realidad que la figura de Néstor Kirchner nos deje una enseñanza concreta. Sin afectar intereses no se puede hacer política popular democrática. Como decía el gordo Kuk, acá estamos en un empate. Para desempatar, ¿quiénes tienen que operar? Nosotros, decía. Porque a ellos con durar les basta. Entonces, efectivamente, para desempatar esta situación de empate, el gobierno popular tiene que intervenir para modificar esta situación en qué tanto daño finalmente nos van a hacer. Porque, imaginate, Martín y compañeros, qué es lo que sucedería con el país si tuviéramos una derrota electoral en 2023. Son dos alianzas, cualquiera de las dos, porque ultraderecha, para hablar de ultraderecha, estando Macri en el escenario, es una licencia poética, porque después lo que hizo Macri en la Argentina, persiguió, mató opositores, dirigentes sociales, nos endeudó, nos hambrió, que hizo la distribución más inequitativa del ingreso, de que tengamos memoria, y ultraderecha es mi ley. Pero bueno, si alguna de las dos alternativas ganara, cosa que yo creo que no va a pasar, esto es pre-civilizatorio. Son alianzas no pre-peronistas, pre-civilizatorias. Este tipo dice que hay que, bueno, ya sabés vos, mejor que yo, vender órganos, no sé las barbaridades que dice, pero digo, nunca tuvimos una oposición tan descarnadamente impiadosa para, con los sectores populares como esta que tenemos hoy. Así que que hagamos los esfuerzos para mejorar lo que podemos mejorar y sabemos que opera negativamente en términos de preferencias electorales, que es la distribución del ingreso y las condiciones materiales de existencia de los sectores populares. ¿Vamos a cambiar el patrón distributivo en lo que queda del gobierno? No. No, pero podemos hacer mucho para cambiar la visión, la perspectiva, la agenda que planteó Cristina en 2020 y no le dieron pelota, que era alinear salarios, jubilaciones, pensiones, tarifas, precios con, este, en línea con la percepción de ingresos familiares. Bueno, eso no sucedió y el crecimiento, tal cual lo advirtió, se lo llevaron cinco vivos. Acá tenemos los resultados. 43 puntos para los trabajadores, 56 puntos para los empresarios en el año 2022. Eso no puede seguir, hay que alterarlo, veremos el gobierno si toma la decisión de afectar los intereses que efectivamente provocan este efecto tan dañino y transfiere ingresos de una vez, porque si no, todo esto está muy bien, televisión, radio, todos nosotros opinando, son conversaciones. Pero como decía Norberto Ivancic, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, el sociólogo, bueno, el croqueta, las ideas son los efectos que producen. Entonces, los efectos que producen son esto, cambiemos las ideas, o si no, bueno, mantengámosla, pero es una conversación, está bien, cada uno se entretiene como puede, pero sepamos que tenemos que ir al hueso que nos señaló la gente, no las encuestadoras ni la patria consultora. Acá lo que pasó fue que fuimos en una elección en condiciones de estrechez socioeconómica y tuvimos un resultado adverso, no porque creció la oposición, sino porque perdimos votos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desandar ese camino. Tan difícil lo es. Yo no soy un matemático ejemplar, no soy pitágora, pero está claro que es lo que pasó. No, no, no necesitamos ahondar mucho más el análisis. Es todo lo que tenía para comentarles, los escucho. Artemio, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Soy Nora. Hola, Nora, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Ahora tenemos este aliado Malatón. Malatón dijo, te lo voy a decir con todas las letras, Martín, compañeros, cuando presentó en sociedad a Victoria Villarroel que hizo su libro Negacionista, entre otras cosas que dijo es que si había una estación Rodolfo Walsh que era un terrorista asesino, tenía que existir una estación Ramón Camps. Estos son los aliados que nos van a llevar a la victoria. Por Dios, por Dios. Lo que nos va a llevar a la victoria es cambiar la situación socioeconómica de nuestra gente en lo que podamos, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero cambiar la perspectiva. Por eso, el marketing está bien pero tiene un límite. A mí me preocupa no tanto los leones como los que abren la jaula o no la cierran bien. Yo creo que hay un plafón de funcionarios nuestros que van acomodándose en los distintos gobiernos que si no tienen una conducción firme del peronismo como con Néstor, como con Perón, como con Cristina, nos llevan a estos lugares en pos de la gobernabilidad y la razonabilidad y cierta cierto servilismo con la influencia de la embajada de Estados Unidos, sin ninguna duda. Totalmente de acuerdo con vos. Me acuerdo de Perón que dijo este es el momento de los logreros. ¿Vos te acordás de la palabra logrero? Sí. La palabra logrero no se usa más pero es bastante parecido a lo que señalaste a los que no cierran bien la jaula. ¿Eh? Horacio del Prado te quiere hacer un comentario por una consulta. Sí, sí. Tengo un montón de temas pero básicamente a partir de escucharte ahora, más allá de la transformación de la tija que tú me notas recomendaste. Horacio, estás muy cerca del micrófono o muy fuerte. Muy maldito. Muy maldito. Me pregunto, ¿por qué se insiste desde nuestro sector tanto en tres terzas a tres terzas a tres terzas? Se escucha mal, Horacio. ¿Qué pasó? ¿Estabas hablando bien hoy? Algo cambió. Se escucha un poquito de distorsión. Yo entendí la pregunta. Este, bueno, porque las encuestas muestran que, pero las encuestas han mostrado muchas cosas que después no se traducen en la realidad. Pero bueno, supongamos que hay tres tercios, nada de lo que dijimos cambia. O sea, hay que mejorar las condiciones de vida de la gente con tres tercios, cuatro cuartos, cinco décimas. Acá lo que falló, fue la política socioeconómica porque no se cumplió la agenda que plantó Cristina en 2020. No se alinearon salarios, jubilaciones, pensiones con precios y efectivamente lo que sucedió es que el crecimiento se lo llevaron cuatro vivos. modifiquemos por lo menos la tendencia. Eso es lo que hay que hacer. Después son tres tercios, son tres tercios imperfectos, yo ya escuché cuatro cuartos, qué sé yo. Está todo bien, pero nuestra vida no es una encuesta. Ni el peronismo le debe nada a las encuestas porque efectivamente Perón, para hacer lo que hizo, no consultó a los encuestadores, por suerte. Ni Néstor tampoco, que no le daba pelota a los encuestadores y Cristina creo que menos. Así que, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer, que es lo que no hicimos para obtener el resultado del 2021 y eso nos lo señó, nos lo mostró los sectores populares y no la patria consultora que muestra una cosa, otra, muestra lo que vos querés ver. Artemio. Son ventanas de humo. Ricardo Plaza, hola. ¿Te dijo algo el acto del el acto de Cristina? ¿Te dejo algo? ¿Te significa algo? Un actazo. Bueno, restauró la centralidad que en algún momento uno de los grandes malentendidos de este espacio y que se creían que eran liderazgos equivalentes y hay un liderazgo absoluto, este, absolutamente central que es el de Cristina. El operativo Clamor tuvo esa propiedad, restaurar la centralidad de Cristina, el acto, bueno, yo no creo que haya ningún político en Argentina opositor u oficialista que pueda convocar un acto como el que convocó Cristina. Restaurar la centralidad hacia afuera, muy importante, es la política más popular, la que tiene más intención de voto, todo lo que sabemos, pero también hacia adentro, porque haberse apartado de la agenda de Cristina fue producto de que se corrió la centralidad de Cristina en este espacio, es como si hubiera decidido Solano Lima y no Perón. Hay un problema conceptual severo que el acto vino a resolver. Señores, acá hay liderazgos asimétricos, el liderazgo fundamental es el de Cristina, ella tiene que ser la que defina el rumbo de acción en términos socioeconómicos, la perspectiva económica, y también la estrategia electoral. No tengo candidato, sí tengo una pista. Ella dijo que hay que provocar una renovación generacional, un trasvasamiento, que en el peronismo doctrina. O sea, eso es evidente que es así. Néstor asumió con 52 años, que es la edad de Kicillof, la edad que tiene Masa, la edad que tiene eventual, Guado es un poquito más joven, pero está en torno a ese segmento etario. Bueno, eso es una pista. Después, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién no? Yo no tengo nombres. Axel está en provincia muy bien, está dominando electoralmente un distrito que nos aporta casi el 45% de los votos, porque a nivel nacional aporta el 38%, pero por el clivaje electoral del peronismo, provincia es muy importante. Y, bueno, con todas esas situaciones favorables, hay que modificar el rumbo de la política económica y transferir ingresos a la gente para poder definir una elección que, vuelvo a insistir, si no va mal, va a ser una tragedia nacional de la cual vamos a tardar, vamos a salir, porque la historia sigue, pero va a ser muy, muy doloroso para un sector muy importante de la población. un suicidio como el de Guyana. ¿Eh? Un suicidio como el de Guyana, digo. Y sí, y bueno, Martín, imagínate si alguno de estos, ¿eh? Imagínate la reta gobernando el país, es una pesadilla, con el desastre que hace en el distrito con mayor presupuesto a nivel nacional, que vos vas al sur de la ciudad y parece África, imagínate si vos le das el país, el país más parecido al sur de la ciudad que al Recoleta. Imagínate lo que va a ser, si fuera Macri, este, o alguno de estos que se ofrecen, no sé, Patricia Burrich, o bueno, si fuera Gerardo, Javier, Dios nos libre, pero, por eso, hay que evitar que eso suceda, para evitar que eso suceda, hay que tirar papel picado, ir a la tele, hablar por radio, hacer todo, pero, hay que poner guita en el bolsillo de los sectores populares y hay que hacerlo urgentemente, a través de los mecanismos que los técnicos elucidarán, para eso están ahí y cobran plata, suma fija, doble aguinaldo anticipado, este, otro IFE, no sé, veremos, pero, no vengan porque no hay plata, porque, vuelvo al inicio de la nota, plata hay, 87 mil palos verdes transferidos a la cúpula, ahora, claro, hay que ir a buscarla donde está, y los que tienen la guita no te van a recibir como amigo, ni con aplauso, por eso hay que hacer lo que hizo Néstor, plantarse, como hizo Cristina, y definir los intereses que vos representás como prioritarios, y es lo que va a haber que hacer en este tiempo que nos queda hasta las elecciones. Arartemio, Diego Carbone, ¿por qué los argentinos tropezamos siempre con la misma piedra? Mañana se cumplen 54 años del cordobazo que volteó en Ganía, y lo cambiamos por otro milico que trajeron de Estados Unidos, que lo que más hacía era tomar whisky que ser embajador allá, y las medidas que quería tomar en Ganía eran las mismas que quieren tomar la oposición hoy. Y bueno, y porque es recurrente, la tragedia argentina es recurrente, asume formas históricas novedosas, pero es recurrente que es mantener los privilegios, es un momento de lo que llamábamos oligarquía, hoy son los sectores dominantes, tanto locales como extranjeros, que se constituyeron a partir de la etapa de valorización financiera. Es distinto, pero es lo mismo. Alguien habló de un empate alguna vez, ¿no? ¿Con vos? ¿Eh? Alguien habló, un sociólogo, creo, habló de un empate en la Argentina, un empate permanente. Un empate permanente es lo que decía el gordo Cuk, más que los sociólogos, el Cuk lo veía eso, hay un empate y los que tenemos que desempatar somos nosotros, porque a ellos con durarles basta. Y efectivamente, lo mismo planteó, bueno, hubieron varios que plantearon la situación de empate hegemónico, pero yo me quedo con la visión que tenía John William Cuk, que fue un militante, si no hubiera sido lo que, hay más política y análisis teórico en apuntes para la militancia que muchas obras académicas, pero bueno, Cuk fue lo que fue. Si no hubiera sido lo que fue, seguramente hubiéramos tenido un politólogo brillante con ribetes académicos indiscutibles, pero efectivamente esa situación de empate existe, hay que desempatarla y los que tenemos que desempatarla sobre nosotros, porque somos nosotros y a ellos, decía el gordo, lo dije antes, con durar les basta. Bueno, nosotros no podemos durar, tenemos que intervenir. Si queremos durar, nos tenemos que dedicar a otra cosa o formar otro partido político, el partido de la durabilidad y hacer, ir a elecciones y que te goten. Antonio López, muchísimas gracias, un lujo. Sí, ahora sí. Chao, muchachos, chao, chao, un abrazo a todos. Para que te tiras un corno al fuebolero, me hiciste acordar con lo de la centralidad de Cristina, que Vidalgo tuvo que darle la centralidad a Maradona para que el equipo se armara y fue lo que pasó con Messi en el último Mundial. Exacto. Cuando por fin después de 20 años se reconocía que Messi era Messi, se almoréqué. La centralidad del tipo. La política sin liderazgo es perder el tiempo a los bobos, como dice el indio Solari. O sea, nosotros tenemos esa tradición, no la vamos a cambiar ahora, ¿eh? Fuerte abrazo, Artemio. Feliz Juan Domingo. muchacho. Muchas gracias, ¿eh? La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? ahorita el enemigo nada, ¿verdad? Gracias por ver el video